Se está exhortando un reto, que el gobernador Lozano pueda decir que en el año 2011 todos los egresados de secundaria tengan un lugar en bachillerato. Sería la primera vez que se logra, ojalá lo logremos. No va a ser la solución final, porque hay un rezago de muchos años, de muchos jóvenes que no han tenido lugar en bachillerato, pero ya es un buen principio que al menos los egresados de este año puedan asegurar un lugar. ¡Gracias!